Bueno, pues esto es La Lengua Moderna, bueno, lo que queda de La Lengua Moderna porque estáis asistiendo probablemente al último programa de La Lengua Moderna o no, o igual volvemos, este programa es tan absurdo y es tan cutre que realmente no tiene una periodicidad, ¿se dice así? Sí, por favor, podéis manifestaros, hay gente aquí, sí. Hoy nos acompaña una gente muy amable, vienen todos de una asociación a la que voy yo, ¿qué pasa? ¡No sé, vieja! ¿Qué pasa? ¡No sé, vieja! Valeria, entra Valeria Ross en el estudio, ¿qué pasa? ¿Qué quiere? Hay un muérdago y yo paso a entrar en el 2018 sin pillar, ¿conocéis esto? La tradición del muérdago. Pero que viene muy fuerte, ¿no? ¿Qué pasa con el muérdago? Pues que nos tenemos que poner así, nos tenemos que dar un besito. ¿En quién? Tú y yo. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque si no da mala suerte. Pero que ya nadie ha dicho que da mala suerte, ¿qué tradición es esa? Yo me rijo en Navidad por las tradiciones de España. En España, en España lo que da buena o mala suerte es comerse las uvas. Es que eso del muérdago, eso que es una imposición cultural de Hollywood. De los vikingos. De los vikingos. Luego Estados Unidos. Pero sabéis que da mala suerte si no os enrolláis debajo de esto, ¿no? ¿Sois supersticiosos? ¿Tú? Yo no, yo no. Yo soy ateo para todo. Bueno, ¿en algún momento del programa conseguiré el besito? No, la verdad es que creo que no. Conmigo, vamos, conmigo no. ¿Un bajón? Demasiado que es Nochevieja y me he puesto esta pajarita que en realidad parezco un camarero del Vips de los de antes. Estás bastante bien. Tú vienes bastante bien, ¿eh? Bastante mejor que yo de Nochevieja. Lo que no vale es calentar bastante bien y luego el besito no. Cabrón. Igual algún chaval de estos quiere besarse contigo o lo que sea. Bueno, sí. Si yo no tengo mandanga, a ver si lo tiene el público. Vamos a ver. ¿Alguien quiere un roguito? A ver, por aquí. Momentos de mucha tensión. Vea, vea, por favor. Vamos a hacer la Kiss Cam. ¿Sabéis lo que es la Kiss Cam? Lo de Estados Unidos. La Kiss Cam. Tenemos Kiss Cam. No sé, voy a dar mucho problema. O sea, no tenemos dinero para otras cosas y tenemos Kiss Cam. Es muy guay. Os digo una cosa. Si no os dais el beso, no os casáis el año que viene. O sea, vosotros veréis. ¿Vosotros dos qué? ¿Qué tal? Venga, besito. Besito. Atención, que Bea coge la Kiss Cam. Bea, mete la expresión con la Kiss Cam. A ver a quién has enfocado. ¿Cómo se llamáis? ¿Cómo se llamáis? Bea. ¿Bea también? Carlos. Carlos. Bea y Carlos. Bea y Carlos van a pasarlo bien. Perdón. Según las leyes de la Kiss Cam, si te apunta la Kiss Cam, no te puedes... Por favor, qué tímidos. No. Bea, si ves a alguien que tenga ganas de sexo, me dicen. Por aquí, vosotros dos. Vamos a ver, buscando... ¡Ah, que se han mirado en plan! Se han mirado como que sí. Pues enrollaros, que se enrollen. ¿Cómo que no? No. Si venís juntos, estáis... ¿Cómo es? ¿Es una cita o algo así? No. ¿Sois hermanos? Venga. Venga, un besito, aunque sea un pico, por favor. Dame a la suerte, si no. Si sois hermanos. ¡Conseguido! ¡Bravo! ¿Alguien quiere probarlo? ¿Alguien? ¿Vosotros dos, chicos? ¿No? ¿Os conocéis? Pues os vais a conocer ahora. ¡Venga, dale! Venga. Besito. En la mejilla. No, no, no fuertes. No fuertes. Bueno, pues ya está. Que es acoso. Yo te digo una cosa. No, no, no me enfoques. No me enfoques a mí. No me enfoques a mí porque me mete la presión de la Kiss Camp. Cobra. Cobra nada más empezar. Qué bajón. Bueno, ya veremos si hay beso o no hay beso. Lo que sí queda claro es que aquí comienza la lengua moderna. Muchísimas gracias a todos por venir. Especial Nochevieja. Como el moderno y tan antiguo a la vez. Como el fax y el teletexto. Como una pulsera antiestrés. La lengua moderna. Con que qué. Eres un encanto de persona y también una bestia antisocial, una curiosa forma de ser. Eres lo que todo el mundo querría ser, pero que nadie soporta y todo el mundo lucha por encontrar. Eres lo que todo el mundo quiere tener. Eres lo que a nadie le importa y todo el mundo lucha por encontrar. Se muere por encontrar. Pues esto es lo que queda de la lengua moderna. También, la asociación de labriegos y agricultores de Barcelona. Es coña. Sí. La LACBAR. ¿LACBAR? Por favor, alguien con mochilas, Alex, por favor, saca a esta gente de aquí. No, es que tienen un fallo con el naming. Les ha fallado, es verdad, un poco. Porque la asociación de labriegos, agricultores y campesinos de Barcelona a LACBAR. Sí, suena un poco feo. Pero muchísimas gracias por venir a todos. Daos un aplauso porque tiene mucho mérito que estáis aquí, esa gente. Que además, un día como hoy, ahí descuidando la cosecha. Y aquí los tienes. Aquí los tienes. ¿Por qué? Porque son fans del castellano. Porque esta gente que está aquí con nosotros. Pues oye, no nos vamos a meter a investigar en la vida personal de cada uno. Porque cuando hurgas, igual salen cosas. Y a lo mejor este chaval que está detrás tuyo, con esa cara, míralo, míralo, qué inocente que dices tú. Que tiene cara de buena gente y tal. Igual es un asesino en potencia. ¿Qué sabemos? Porque el ser humano es así. Vale, ya, una cosa. Cállate, cállate, cállate. ¿Os gusta el castellano o no os gusta el castellano? Sí. Qué pereza, de verdad. Nadie está conmigo. Eso es lo que nos une esta noche aquí. Porque uno por uno podemos ser unos canallas. Podemos ser de esa gente que a lo mejor te las cruzas en el portal. Dices, buenos días. Y te miran así y dices, tú serás hijo de la gran puta. Contéstame, coño. Establezcamos una interacción social. Pero hoy aquí, en Franca Comunión, esta tarde de Nochevieja, todos sabemos que hay que hablar y escribir bien. Porque es lo único que nos diferencia. De los hijos de la puta. Gracias. Empieza la lengua moderna. ¡Gracias! Si eres atrevido y te quieres arriesgar, si no tienes complejo, si te sientes superman, tenemos al cortador. Igual los millennials no la recordáis, ¿verdad? No me extraña. ¿Qué es esto? ¿Esto? ¿Cómo que quieres? Mira. Ven a jugar al fuego de la oca. Es que somos un programa tan cutre que no tenemos sintonía propia para el concurso que viene ahora. Y pues nos gusta coger las que están hechas y están bien. El otro día fue que apostamos que no está mal. Creía que habíamos dicho que concurso ya no, que es Nochevieja y castellano cero. Vamos a ver, hombre, un poquito para justificar el nombre del programa, ¿no? Luego ya nos ponemos a otras mierdas, pero... Vale, vale, vale. Vamos a justificar el lema del programa. Hay que hablar y escribir bien, por eso que acabamos de decir. Así que vamos, ha llegado el momento de demostrarlo. Necesitamos dos voluntarios para concursar en el gran juego del castellano. Ya tenemos manos por aquí. ¡Qué triste es esta sección! Pasa una cosa, todo nabos, todo nabos. Necesitamos darle un poco de guerra de sexos a esto. Venga, por favor, venga, dale. Por favor, alguna concursa. Allí tenemos, allí tenemos. Venga, pues tú y, por ejemplo, tú. Venga, que ha sido el primero en levantar. Por favor, os ponéis ahí. No sé si nos falta una silla aquí. Ahí la trae al espinacho. Déjanos de fondo, porque ya que es cutre, quipiz cutre. Déjanos de fondo el juego de la oca. ¿Y yo qué hago? ¿Soy la oca? ¿Quieres ser la oca? No, claramente. No. ¿Azafata? Vamos a ver, yo eso depende de ti. Sabes que la figura de la azafata en los concursos es algo muy patriarcado. Eso ya, como quieras saber tú. Azafate. Azafate. Azafatox. Azafatox. No, vamos a utilizar el sistema para reventarlo desde dentro. Azafata punky, una vez más. Venga, guay. Pero me puedo levantar. Sí, lo que quieras. Tienes el dinámico. Azafata que trolea. Azafata. Lo primero que deberíamos saber son los nombres de los concursantes. Sí, ¿cómo te llamas? Irene. Vale. Y tenemos a Irene por un lado y a... No, nos da igual su nombre. Vale, este es un concurso matriarcal. Dime. Álvaro. Álvaro. Álvaro, bien. Álvaro va a perder. Álvaro, Irene, vamos a hacer una especie de versión cutra y literaria o elevada, como lo queráis llamar, de furor. ¿Os acordáis? Sí. Bueno, de furor sí. También podríamos haber escogido esa. Ese sí, ¿no? Ese sí, os acordáis. Bueno, esto va a ser como furor, pero sin farlopa y lo que sí mantenemos del espíritu es la guerra de sexos, ¿eh? Esa guerra de sexos. Así que tú en este momento, Álvaro, estás representando a menos de la mitad de la humanidad. ¿Sientes el peso a tus espaldas de lo que...? Siento el peso a mis espaldas. ¿En serio? Este que va a sentir. Te no siente nada. Irene, ¿sientes el peso? Por supuesto. Venimos a ganar. Bien. Bien. Hazlo bien, Irene. Perfecto. El concurso tiene una dinámica muy difícil. Son cinco preguntas. El que más decirte gana. Ya está. Ven. Concentración. La primera pregunta viene con un vídeo de uno de nuestros expresidentes más queridos. Adelante. Eso es como esos letreros que uno ve cuando pasa ahora por las autopistas y le dicen no podemos conducir por ti. Y yo siempre pienso, ¿y quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí? Si yo... Pues eso es lo mismo. ¿Quién te ha dicho a ti? Le queréis aplaudir también, ¿no? Las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber, déjame que las vea tranquilo. Entonces no pongan riesgo. Es que tiene un rollazo. ¿Cómo arrastra la lengua ya un poquito, eh? Defendiendo que hay que tomar vino, ¿cómo arrastra la lengua? Yo creo que ahí ya iba para darle la mano al mismo dos veces. En cualquier caso, nos interesa, empezamos por ti, Irene, la frase, ¿quién te ha dicho a ti que yo quiero que conduzcas por mí? Es una pregunta básica la que te voy a hacer del castellano. ¿Quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí? ¿Mí? ¿Lleva acento, lleva tilde, sí o no? Sí. No lo digas. ¿Cómo que no lo digas, Valeria? Que piense un poco. Ah, vale, que le des un poco de emoción. ¿Qué has dicho? A ver, me lo pienso. ¿Qué habías dicho? Que sí. No, había dicho que no, ¿no? Había dicho que sí, es correcto. Un aplauso para Irene. ¡Ojo! Misma frase, ¿eh? Para ti, Álvaro. ¿Quién te ha dicho a ti? ¿Ese ti se acentúa? No. No. ¿Cuándo se acentúa a ti, Álvaro? Cuando eres un hijo de puta. ¡Muy bien! ¡Un aplauso para Álvaro! El concursante troll. Qué bonitos ojos. Muchas gracias. ¿Unos ojazos, Álvaro? ¿Lo habéis visto? Oye, una cosa es que seas la zapata punky, otra cosa es que sigas con el rollo de quiero besar a alguien. Os ponemos el muérdago. Yo sigo, yo sigo. Bueno, estamos en pate a uno. Vamos con la segunda pregunta. Este no es un expresidente y no sé si será presidente y no sé si quiero que sea presidente. Vamos a verlo, por favor. Es en una tierra como esta, en una ciudad como Soria, que es cuna de un gran maestro como es Antonio Machado. Vale, hasta ahí. Es una pregunta que realmente es más literaria que gramatical. Soria, cuna de Antonio Machado. Irene, ¿Antonio Machado es de Soria? Eso tiene que ver con el castellano, por favor. Antonio Machado no es de Soria. ¿De dónde es Antonio Machado? Es de Cuenca. De Cuenca, la zapata trola puesta por Cuenca. Antonio Machado. Una pregunta, ¿eh? Está representando a las mujeres, iba a espantarles por algo, ¿vale? No, se nos acaba el tiempo. Rebote para Álvaro. De Sevilla. Hostia, pues ha acertado. ¡No me voleo! ¿Lo has dicho a voleo? Un poco sí. Un poco sí, ¿no? ¿Has estudiado para venir al programa? Me estoy sacando clases para venir al programa. Eso no se puede. Oh, qué bien. ¡Valote! Esto luego te firmamos un justificante luego para que se lo lleves al profesor porque tenías examen o algo. Medio punto para cada uno, pues has acertado la mitad, tú la otra mitad de puta chidipa, pero la has acertado también, ¿vale? Y ya que estamos con Machado y ya que estás listo, un verso, solo te pido un verso de Antonio Machado. Adelante, Álvaro. Uno, el primero que te venga. Pues ahí me has pillado. ¿No? No, no sabría decirte. No. ¿Le rebote, Irene? El de caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¡Un aplauso para Irene, por favor! ¡Un punto para Irene! ¡Qué bien, Irene! ¡Qué bien! Recapitulamos la situación. Son dos puntos y medio para Irene. Un punto y medio para ti, Álvaro. Álvaro, que se vaya ya. Seguimos un poquito, ¿no? Venga, un poquito. ¿Quieres otra? Vale. Frases así típicas navideñas, por ejemplo. ¿Con quién estábamos? ¿A quién le toca? A Álvaro. Bien, por un punto, Álvaro. Si yo digo, yo soy de los que creo que Nochevieja es la peor noche del año para salir. Esa frase, yo soy de los que creo, ¿está bien dicho? No. ¿Cómo habría que decirlo, Álvaro? Yo soy de los que creen. ¡Bravo por Álvaro! ¡Sí, señor! Dos puntos y medio, empate. Empate, vamos a ver. Irene... Vamos a ver. Estoy flipando. Te estás enamorando, ¿eh? No, no, pero es que no me digas, ¿tú no te enamorarías? Oye, ¿puede surgir Kiss Cam? Sí. No, ¿quién quiere? Querían hacer un trío ya. Otra típica frase navideña, a ver si con esto empatamos, desempatamos o qué pasa. Irene, a ver cuándo me toca la lotería. La primera es muy fácil. ¿Cómo se escribe ahí? A ver. Se escribe separado y ver con V. Muy bien. ¿Y con H o sin H? Sí, Nacho. Muy bien, muy bien. Eso es muy el poder. Pero ojo, que viene con doble pregunta. Para ti también, Irene. A ver cuándo me toca la lotería. No lleva interrogaciones, ni lleva exclamaciones, ni lleva nada. ¿Cuándo? ¿Lleva tilde sí o no? Sí. Sí. Un aplauso para Irene. Bien. Esto hay que acabarlo. Es lo de cuando, cuando dices cuándo, coño. Yo siempre pongo coño y funciona. ¿Sabías eso, no? Sí, es un truco, sí. O cojones también. Si cabe cojones, después de qué, cuándo, cómo, normalmente se acentúan. No siempre, pero normalmente sí. El listillo. El listillo. De verdad. Nosotras decimos coño, no cojones. Nosotras decimos lo que queramos. Nosotras decimos lo que queramos. Muy bien, reivindicación por parte de Irene, muy bien hecha. Esto nos está pasando un poco lo del otro día. Solo dos muy listos. Entonces, no vamos a acabar nunca. Pues, bueno, una difícil. No, es que no tengo, es que el nivel es el que, claro, lo he preparado para los millennials. No. Venga, vamos a acabar con una, a ver si esta desempata, una para cada uno. Líbido. Álvaro, ¿a qué se refiere la palabra líbido? Depende. No, no depende. Depende, es un versículo. No, 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 depende. Líbido solo tiene un significado que tiene que ver con algo. No te pido significado. Líbido es cuando estás pálido, cuando estás enfermo. Cuando estás siniestra, podemos decir. Cuando estás siniestra, correcto. Correcto. Vale. Líbido, Irene, es correcto, Álvaro. Líbido, ¿a qué se refiere? Cuando las citaciones sexuales, ¿no? Es que no vamos a acabar nunca. Vamos a hacer una cosa, piedra, papel o tijera. Venga. Vamos a acabar esto en todo lo alto, como se merece. Así que a la de tres, por favor, todo el público, piedra, papel o tijera. Y aquí acabamos el concurso, porque si no, no hay manera. Una, dos y tres. Piedra, papel o tijera. Espera, 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 un momento. Esta era de prueba. Esta era de prueba, ¿no? Joder, había ganado. Habías ganado, sí, pero hay que hacerlo bien. Una, dos y tres, piedra, papel o tijera. Y ahí sacáis, ¿vale? Nos vayáis, porque tenemos premio, por supuesto, para el ganador y para el perdedor. Vamos primero con el premio para la ganadora, en este caso, Irene. La ganadora, Irene, mira qué mono. Vamos a seguir la tradición madrileña de ponerse cosas absurdas en la cabeza en Navidades. Esto es lo más bonito que hemos encontrado en el Mercadillo de la Plaza Mayor. Es el color de moda este año. Es precioso. ¿El rosa te gusta? Rosa Modeldonia. Rosa Modeldonia lleva el precio puesto por dentro. Lleva como las viseras que se ponen. Os habéis enverado, ¿eh? Póntelo, por favor, todo el programa con él. Que queda fenomenal con ese color. Uy, se lo ponen en plan a Meli, mira. Bueno, 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 bueno. Y el premio simbólico, por supuesto, van a ser estos 10 segundos de ovación a Irene, en la que podéis soltar piropos de todo tipo, en plan, referente, por favor, nuevo sillón de la RAE, lo que queráis, ¿eh? 10 segundos de locura y piropos para Irene. ¡Bravo! 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 ¡Comunista! ¡Comunista! ¡Bravo! 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 ¡Basta! Y ahora, por favor, vamos con la humillación para Álvaro. Esto es lo más horroroso que hemos encontrado. Este es un sombrero diadema de Papá Noel, muñeco nuevo. O sea, tiene todo lo peor de la historia. Póntelo. Curiosamente es más caro que el regalo de la ganadora. ¡Hombre! ¡Uy! ¡2 euros! ¡Uy! ¡2 euros! ¡Álvaro sigue ganando! ¡Qué tío más competitivo, Álvaro! ¡No para nunca! Este no patriarcado ataca. Sí, señor. Qué mal perdedor eres. Oye, te queda alguien también. Es que los hombres no saben perder. Bueno, ahora, lo contrario con Álvaro. 10 segundos, por favor, de humillación. Y muy importante, insultos, pero insultos antiguos. En plan, mequetrefe, pazguato, torcebotas, panoli, todo este rollo. Cosas viejunas. Venga, 10 segundos de humillación para Álvaro. ¡Uy! ¡Cotilla! ¡Pedante! ¡Consejales! ¡Hipócrita! ¡Vicepresidente! Muchísimas gracias. Un aplauso a los dos. Hasta aquí el concurso cultre de la lengua moderna. ¡Vienen tiempos! Que cargan esclavos las calles. Vienen vientos que arrastran los gritos de nadie, derrochando palacios donde abunda su gloria. Pueblo dormido, soñando a nada, todo nos quema, el miedo resbala. Y el miedo se queda, se queda en tu almohada, te dice, no mires, no mires, no mires de frente, ni sepas de qué, de qué va la vaina. Y va de que estés, estés en tu casa y nos salgas a ver, a ver nuestras ganas. No salgas a ver, no salgas a ver, como resbalas. Vienen tiempos que cargan esclavos las calles. Vienen vientos que arrastran los gritos de nadie, derrochando palacios donde abunda su gloria. Hay que escribir bien porque es lo único que nos diferencia de los borrachos que salimos a las 5 de la mañana de una discoteca y le enviamos un mensaje a nuestra ex. Eso te ha pasado, eh, Borja. Lo has leído con mucha intención, eh, Borja. Bien, ponemos música de bajona porque este es el programa del bajón, por definición, evidentemente. Y porque vamos a hablar de algo que seguro que todos los que estáis aquí sabéis, y es que se cumplen 500 años del libro Reglas de Ortografía Española. Bueno, lo sabíais, ¿verdad? Sí, lo sabían. ¿Sabéis que el autor es? Cuento de Nebrija, es que qué nivel tenemos, macho. ¿Cómo no vendrán aquí los del Ministerio de Educación a evaluar? Nebrija, el de la universidad, ¿no? Sí, el de la universidad que hace vídeos raros. Sí. Luego de, vente a la Nebrija, somos todos guays. Pero, eh... Separado. Elio Antonio de Nebrija, como todos sabéis, nació en Sevilla en 1441. Yo son datos que doy de memoria ahora mismo. Quería mantener el latín, ¿no? ¿No era ese? Sí. Digamos que Nebrija luchó toda su vida por recuperar el latín culto que hablaban Cicerón y Quintiliano, ¿verdad, Valeria? Sí. Y que se estaba perdiendo en favor del habla vulgar. Pero también se adelantó mucho a lo que sería el castellano moderno. Ahora mismo seguimos utilizando cosas o basándonos en reglas que dejó escritas Antonio de Nebrija. Se cumplen 500 años del libro Reglas de ortografía española y en la lengua moderna... O en la lengua moderna... O en la lengua moderna... De Nebrija. De Nebrija. Teníamos que homenajear a este hombre. Y, oye, yo creo que la mejor manera de hacerlo es tenerle aquí con nosotros. Nos ha costado mucho, ¿eh? Ha sido complicado. Muchas gestiones. No es fácil exhumar en España. No es nada fácil, pero... Al final son todo contactos, ¿no? Sí, al final es conocer a gente. Así que, un fuerte aplauso para el referente de este programa. ¡Antonio de Nebrija, por favor! Está borracho, ¿eh? Antonio, toma asiento, por favor. Debo decir que... Vamos a ver, no te esperaba así. La imagen que yo tengo, y creo que todos tenemos, de Antonio de Nebrija, no tiene que ver con el trap. Antonio, pareces Maluma. Estáis un poquito anticuados vosotros, ¿no? Lo primero que quiero decir, antes de empezar a hablar de nada, es un shout-out a toda mi gente. ¿Un qué? Shout-out. A toda la peña que me ayuda a escribir mi libro, el profesor García Soto Noblejas, Big Up. ¿El qué? My Big Bro, Cardenal Cisneros, Cisne Kid. No entiendo nada. Y yo te digo una cosa, ¿qué qué? Una cosa que tienes que saber. Sí. Tú no llegas a ser top grammar 500 años seguidos. Top grammar eres. Si no eres el humanista más pegado de tu generación. Cuando yo diga Nebrija, vosotros decís, uh, uh, Nebrija. That's right, bro. That's right. Nebrija el rapero. Nebrija, no quisiera ser yo el que le faltara el respeto, porque de verdad que lo que tenemos por usted aquí es verdadera devoción, pero ¿por qué habla y viste de esta forma? Bueno, el lenguaje se ha quedado un poco anticuado. El lenguaje... Está conmigo, Nebrija. ¿Has estado bien? Sí, no ha estado mal, ¿no? No ha estado mal el lenguaje, ha funcionado, para comunicarse. Sí. Pero los siguientes 500 yo creo que van a ser trap. Trap, baby. Ya, todo, todo trap. Todo trap. Las cosas han cambiado, el lenguaje. Para mí el lenguaje es como si estuviera, como un fish, ¿no? Volviendo a su Kelly. ¿Pero qué dice? Y de repente aparece una Chrysler Wilder, se oye, ué, y dice, ¿qué es eso? Y de repente se da la vuelta, se abre la puerta corredera, AK-47, tú, 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 drive by. Rest in peace, lenguaje. Es que me tiene fascinado. ¡Fascinado! ¿Usted hablaba así en la edad, en 1400 también? No, antes utilizábamos lenguaje. Pero es que hablas como con cuatro palabras solo, ¿cómo? Sí, yo me he expresado poco. Los millennials, bueno, he estado estudiándolos y utilizan seis expresiones para referirse a cualquier cosa. Seis expresiones. Seis. O sea, deberíamos reducir quizá la gramática y la cachorra. Sí, no hace falta toda esa mierda de cien cañones por banda, toda esa mierda. O sea, seis expresiones, ¿de verdad lo dicen? Sí, son sí por, no por, pregunto, digo, real, real. Y a ver... Vale. Con muchas seis. O sea, está usted diciendo que el lenguaje entero se puede reducir a seis expresiones. Sí, por. Está intentando responder todo con las expresiones. ¿De verdad lo dice? A ver. Vale, ya veo. Está intentando responder todas mis preguntas con las expresiones. Digo. No voy a jugar a esto. No, por. O sea, usted cree que tiene respuesta para todo, ¿no? Real. Vale, a ver qué respondes a esto. Este banco está ocupado por un padre y un hijo. El padre se llama Juan, el hijo ya te lo he dicho. ¿Cómo se llama el hijo? Pregunto. ¡Ruido para mí, Nebri Gio, Nebri Gio! Ojo, ¿eh? Ojo que está levantando también una corriente en contra, Elio Antonio. ¿Qué está pasando aquí? Ah, asovaciones. Ah, es que asovaciones así los millennials. Vale. Uuuh, asovaciones. Vale, vale. Nebri Gio, estás muy loco. ¿Te das un beso con que qué debajo del muérdago? Eh... Mmm... Eso no, ¿no? No. No, por. Nebri Gio tiene un cierto rep. Bad rep. ¿Un cierto qué? Rep. Una reputación. Nebri Gio va de cool y es aburrido, igual que todo. Bad rep. Es que además... No puede andar ablandándose. Yo lo siento, pero yo no me esperaba esto de Antonio de Nebri Gio. Yo te voy a tener que echar del estudio. Ya. O sea, no me creo ni que sea Nebri Gio. Lo único que yo había venido aquí no para hablar de estas mierdas, sino para hacer un plug, plaguear mi siguiente obra. ¿Pero qué dices? Es que no lo entiendo. Mi siguiente obra, quiero plaguearla. Pues plaguea lo que quieras. Hasta ahora teníamos libros, que eran un poco coñazo, 500 años. Entonces, yo he decidido las reglas de ortografía para los siguientes 500 años, para seguir en top, top of the game. Sí, sí. Meterlo, pues, mi audiolibro Trap. Audiolibro Trap de ortografía. Vale. Así que me lo puedes pinchar, por favor. Ah, que lo vas a hacer. Oh, that's right. Venga. Elio Antonio de Nebri Gio in the house. Aquí todos somos rapes. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Uh, qué sobradito! ¡Uh, una mirada de sobradito! Esa riñonera. Reglas de ortografía en la lengua castellana, compuestas por el maestro Nebri Gio. Nebri Gio. Definición primera. Let's get it. Ah, pero tú solo bailas. Pero solo bailas y no solo bailas. Yo solo bailo, yo solo bailo. ¿Este es mi álbum? ¿Este es tu nuevo álbum? Y luego, pues, haz falta el videoclip. Si queréis, dura seis horas el álbum. Venga, muchas gracias, Antonio. Ven a mi hija, vete de aquí, por favor. Un fuerte aplauso para el Antonio de Nureja. Fuera, fuera, fuera de aquí, por favor. Fuera de aquí. Dile a un tipo listo que va a ligar. Es un espiral con dos asientos. Coge dos cientos sin apretar. Dile a los chicos que no volveré más en la autopista. Las rayas bailan como coristas de cabaret. Las patrullas de carretera pintan panteras en el arzón. Dile a los chicos que no volveré más en la autopista. Dile a los chicos que no volveré más. Los camioneros cuelcan... La lengua moderna con Héctor de Miguel. Bueno, interrumpimos el programa, la lengua moderna especial Nochevieja, porque son en estos momentos... No lo veo exactamente, porque fíjate si nos ha estropeado el reloj de la radio, pero está a punto de ser las siete y media. Y por esas cosas de la vida que yo, por supuesto, ignoraba hasta hace un momento, pero nuestro productor Alex Pinacho, el zorro... Está atento. Zorro, llamárselo. Uy, le gusta, le entra el picorcito. Nos ha avisado de que justo a las siete y media, por las cosas de la diferencia horaria, va a ser Nochevieja en Nueva Delhi. Y hombre, no vamos a perder la oportunidad de celebrar, ya que estamos aquí una tarde de Nochevieja, pues una Nochevieja. Así que como no tenemos ni pajolera idea de lo que hacen en Nueva Delhi, ni las tradiciones de allí en India... Nada, ni idea. O sea, ¿tenemos uvas o...? Que va, no tenemos nada. Vale, que me atragando con... me da como miedo. Vamos a hacer una especie de cuenta atrás cutre y oye, celebramos que esa gente ya es 2018. Vete tú a saber lo que están... Mandanga, mandanga, mandanga. Viven en el futuro, así que por favor, todos juntos, vamos a celebrar el Año Nuevo Indio. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Feliz Año Nuevo Indio! ¡Feliz Año Nuevo Indio! ¡Feliz Año Nuevo Indio! ¡Feliz Año Nuevo Indio! un fuerte aplauso por favor muchísimas gracias ya es año nuevo en la india muchísimas gracias desde el club masala de madrid de bollywood así de así yo creo que así el año nuevo en la india un punto como de asereje verdad y el rollo este como que han hecho así lo habéis visto como súper cerdo bueno ya es 2018 en la india en el estudio otra vez amenazas con el muérdago no voy a conseguir ni un beso no quiero ser pesada pero tengo un poco de pinta de mendigar amor no te preocupes por la pinta que tengas porque viendo ahora mismo la pinta que tiene nuestro público da igual la pinta el perdedor sigue con el gorro el sombrero muy bien bueno muchísimas gracias a la gente del club masala madrid seguimos con la lengua moderna expectativas muy altas en nochevieja aquí comienza la sección de valeria ross sección en la que ella por supuesto manda decide es la es la puta jefa de esta sección y hoy ha elegido empezar con una canción de la que somos bastante partidarios a fuego de extremo duro valeria ross adelante con tu sección bueno a fuego esa es que me flipa a fuego también quiero salir a fuego esta noche cotillón no alguien yo tengo bastante experiencia en cotillones no sé vosotros y me encantan soy muy fan se les ve pinta de que sí ahora mismo sí habéis sido todos a un cotillón supongo cotillón cotillón vale he traído el kit del cotillón porque sé que vosotros queréis verlo bien adelante en estos momentos valeria se agacha con el kit de cotillón he traído cosas que realmente nos interesan en un cotillón adelante con toda la félula o todo lo que sea de dentistas no por si acabamos en cualquier sitio esta noche que vean que somos higiénicos que es súper importante el cepillo de dientes da igual yo no no conozco bolsa de cotillón en la que me haya entrado esto no es que esta es la que deberían hacer simplemente estoy haciendo y esto porque exactamente que no me ha quedado claro bueno pues porque realmente es lo que tenía en casa y es todo el tema de higiene para los dientes por si acabas en una gente que tienes pues te chirrían o algo así acabas en casa de alguien casa ajena digamos y de repente no tienes cepillo de dientes da igual que te los limpies o no pero ven esto y van a flipar no la verdad que si te lo cuidas la verdad que sí o esto que tienes prácticas sexuales un poco atrevidas también bueno pues si ya creen lo otro mejor no luego una bandera española porque se está perdiendo que se está perdiendo que se está perdiendo que se está perdiendo es súper importante bueno bueno qué tal oye una cosa iba a traer la bandera de cataluña y no la encontró en madrid no es culpa mía es verdad es verdad difícil de encontrar no es malasaña esos chinos están dejando súper complicada no sé si en vallecas habrá algo pero ha habido un conato de abucho a la bandera de españa porque claro aquí que son las bases de moderdonia que son son gente apátrida son gente que no pero yo digo que a todos voy a llevar bandera española de cataluña real madrid barça o sea imagínate te encuentras con buzdemont pues quedas guay te encuentras con bertinos borne le sacas la del real madrid no pasa nada volaría que los chinos te vendieran banderas de cataluña en madrid independentistas pero que que fuera en el polígono se cae fue labrada en como calleja y que no fuese o sea que tuvieses que bajar un como dos sótanos y llamar a una pared decir cruces se mueve la pared directamente aparece un lago está un palo un palo fabricando estela tiene pinta de que has estado ahí vale entonces además cosas en el kit de cotillón muchas banderas muchas banderas sólo puedo conseguir la de españa vale pues acaso ligas no tener escapatoria simplemente no no para nada si llegas llegar con todos da igual la nacionalidad es nochevieja vale más cosas más cosas un cuaderno y un boli vale para apuntarte todas tus anécdotas por si le das a la farlopa y que tengas palique toda la noche ya sabéis que llega un punto que hablas demasiado vale un cuchillo por si algún dj le apetece poner un momento perdón un momento es que me quiero detener un momento en que el blog este que me has dado es de marcha es merchandising de mónica carrillo que ha escrito una novela que se titula por lo que ve aquí el tiempo todo locura juego de palabras claro locura estamos con el promo de mónica carrillo ya que lo tengo olvidé que para quererte bien tenía que enamorarme de ti ya son frases que puedes utilizar en el momento del cotillón por eso llevo ese bueno pues nada pues mira hemos hecho la promoción sin querer de la novela de mónica carrillo salió hace un año vale un cuchillo un cuchillo en la bolsa de cotillones y me han dejado pasar en la serie que es lo más que están acostumbrados un cuchillo por si algún día y le apetece poner despacito le mato de verdad yo no sé vosotros pero odio esta canción no por favor ahí me posiciono yo totalmente en contra viva despacito al que no ponga la mato vale venga más y lo último un pintalabios permanente por si te enrollas me ha pasado una vez que me ha enrollado con alguno y que no tenía permanente y luego me he puesto la cara llena de labios por todos los lados del magreo y me ha pillado no me ha pillado que he sido infiel no me mires así que penitencia me me ha planteado pues sí tampoco así esto esto es lo con lo que tú vas a salir noche vieja en serio bueno y no no venía a cuento esto pero se ha colado unos colmillos no estaba previsto pero pero sí vale y con esto yo no voy a salir con esto el bolso y a bailar no yo lo digo por si quieres salir tú con este kit no yo no voy a salir no sé qué raro que por favor tú qué vas a vas a salir con esto no con esto no iba a salir pero voy a ir hasta el culo de ssd de ssd ssd me suena a tarjeta de memoria por un lado no ssd que se ha puesto de ssd que la nueva droga no me he enterado de esto adsl adsl algún médico en la sala yo me he enterado de lo de lo del caramelo fisherman por el ano pero no estaba al tanto una cosa muy milenia que se está haciendo ahora yo no con tíos no no es viejo ya eso ya está superado bueno yo yo es el ssd es es salir sin drogarse a ssd salir sin drogarse también lo puedes llamar no mandanga también vale qué pasa hay que ser valiente eso es lo que lo está petando ahora mismo yo el año pasado salí con ssd y lo pete vale sabes cómo va el rollo pues tú llegas igual al cotillón de ssd vale y flipas o sea las pupilas normales rapidez mental no todo el mundo está como un zombi tú estás bien vas al baño y vas al baño realmente y vas al baño no y haces cosas no no pero no haces ni cola sabes que está petado claro pues no haces ni cola porque te haces pasar por la típica que te da papel higiénico sabéis no no hay yo siempre que voy en cotillón siempre hay una chica que te da papel higiénico me hago pasar por ella y directamente digo espera voy a comprobar está todo bien voy estoy haciendo las cositas y salgo es lo mejor ssd ssd lo mejor llevar una linterna por si alguien va a salir de ssd la gente pierde mucho dinero por el suelo hacerte de oro claro y ese ssd también es un poco la táctica o sea aprovecharte del moco que llevan los demás en beneficio para estar bueno no no a mí me gusta no me gusta sí sí además te digo que es difícil hay un punto que ya estoy asqueada me empiezan a gritar lo paso fatal y cojo el agua y las tetas y ya sí con qué fin con qué fin pues con el fin de de seguir de fiesta no porque si no igual vomita uno a ver tú vomita imagínate vomita por favor podrías vomitar por favor un momento uy que bien ha vomitado espera vamos porque lo ha hecho muy bien a ver a ver atención otra vez sí vale entonces yo de ssd le tocaría y le diría estás bien todo bien quieres que llame a tu madre no no vale hasta luego me quedo tranquila le miro toda la noche en plan está guay vale me quedo tranquila llega un punto ya que dices o sea pensamientos autodestructivos no puedes más en plan tengo hambre que hago aquí y ahí tienes que colocarte más voy a poner algún ejemplo más con el público de cómo sería una noche de ssd a mí sí vale a ver tú cómo te llamas hola frank acercar el micro cuando habla que va céntrica bueno estoy en pelotas bueno soy frank frank hola frank que harías tú en cotilla borracho perdido cuál es tu actitud normal se ríe tu amigo porque ya te conoce a ver frank ándose el borracho es que dice yo soy como broncano que es abstemio pobrecito mejor mejor imagínate hola frank eres como nosotros de verdad nada de ciego quién es el más borracho aquí borrachos sí probablemente sea yo probablemente sea yo bueno pues salgo tú yo como hasta ahora en plan a borracho en un cotillón en plan borracho normal yo borracho normal si tú te pones enfrente borracho normal seguramente el patriarcado se apoderaría de mí y estaría así vale y yo es mirándote el escote muy mal de una manera muy cerrada sin tener escote sin tener escote efectivamente directamente la imaginación se dispara borracho bueno pues yo te cogería y te diría mía que qué no vas a pillar hoy está de tranquilo asúmelo asúmelo invita muchos chupitos igual alguien cae un poco un poco aburrida la actitud ssd aburrido aburrido para ti que sólo quieres mojar mazapán para petar los nochevieja a mí me gusta a mí me gusta bueno yo nochevieja de verdad lo he pasado fatal muchas veces este año sobre todo no sé vosotros cómo se ha ido el año yo lo he pasado súper mal el año en general el año el balance del año yo no puedo quejar aquí la gente no sé qué tal el año bien mejorable hay ganas de que se acabe o no 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 es verdad pues yo casi me muero este año no me digas sí habéis estado cerca de la muerte esta cerca de muerte es un tema de tú que me vas a vas a decir todo lo que yo diga o sea que lo digo yo yo he estado cerca de la muerte este año lo pasó fatal quiero que se acabe no puedo más porque qué pasó bueno pues porque se me quemó una tostadora del chino y llegaba a casa en plan pedo y de hecho no ibas de ssd no no ese no había antes iba de ffx y iba en plan tan pedo que sabes cuando vas tan pedo que dices cómo puedo llegar sola a casa que no tiene sentido y total me meto en casa y me apetece un sándwich a veces comer si esa cosa del borracho que llega que en fin no te da la fabada litoral que lo que haya sí me pongo unas tostadas me voy a ver netflix y de repente empieza a oler a humo borracha llego a la cocina y veo la tostadora no os podéis imaginar o sea con un fuego por todos los lados quemando pero ya no era el pan era la tostadora la tostadora el propio sí sí la peña dice no no cuando te vas a morir cuando te vas a morir como que como que haces cosas de supervivencia mentira o sea yo me quedé ocho horas mirando la tostadora como si nada llamé a los bomberos los bomberos en plan coge la tostadora y tírala al fregadero o sea hay que tener huevos para hacer eso pasando total que cogí la tostadora empecé a dar vueltas el bombero en todo con la llamada me puse nerviosa cogí la tostadora la puse fuera digo se me va a morir yo que se muera en todo el edificio claro que sí y hubo un punto en el rellano y hubo un punto que que empecé a tirar agua a tirar agua y oye pon la foto de la tostadora alex bien ahí vemos la foto de la tostadora efectivamente en un estado de siniestro total bueno no sabéis qué horror empecé a tirar agua 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 y de repente paró y se me olvidó que estaba el bombero en altavoz me metí en la cama primero me hice pasta otra vez y ya cuando me meto en la cama igual al de dos horas viendo una peli me tocan al timbre los bomberos que hice me cambié de ropa estaba ya en pijama me volví a poner lo mismo de antes son bomberos son bomberos están buenos y me dieron y me dieron la enhorabuena y desde ahí como que como que como que he vuelto a nacer que te dieron la enhorabuena sí porque lo hice bien me dijeron que lo hice súper bien entonces cuando lo haces bien van los bomberos personalmente y te dan un diploma o de verdad y ha sido difícil casi morir es chungo casi morir es chungo pero más chungo es no morir porque bueno este año no de verdad este año decían que iba a haber la apocalipsis sí es verdad el 23 de septiembre y tampoco ha habido apocalipsis ya yo ya preparé todo lo metí en la agenda y todo pero tú lo has hecho lo de david meade lo de david meade bueno david mate david mate sí sí pues un tío que dijo que había predecido que el 23 de septiembre y llegaban y buru o algo así alguien ha oído esto de un momento que hay polémica por aquí porque has dicho has dicho predecido y nuestras bases es que yo hago lo que yo digo lo que me da la gana quién es el pedante que me ha corregido como no como no como no como no sigue agobiado sigue agobiado bien bien apuntado alvaro tú sabías lo del apocalipsis también qué raro con ellos bueno pues david a ver si a ver si nos pone una foto a les de david david este loco este loco tiene cara de buena gente si no sabes lo que la de que le comprarías un seguro el tío dijo que íbamos a morir todos el 23 de septiembre yo pensaba que sí el 24 seguía viva me meto en su twitter a este tío hay que decirle algo que cada qué cara dura y veo el twitter resulta que es otro no que es un mentalista de la bbc que pone lo primero que hace es un tuit fijo fijo y pone plan no soy david mate el mismo de por mercado ya cada uno el mismo nombre y todo el mundo le estaba le estaba troleando no cabrón tal me meto en la web del verdadero y lo primero que tenía la próxima edición del vídeo y el libro del apocalipsis en enero del 2018 sólo quería vender a mí a mí me dio medio pena pero por favor bueno eso es horrible y ya lo último de pescanova lo de pescanova lo de pescanova no tengo ni idea de qué me estás hablando sabéis lo de pescanova álvaro álvaro que lo sabe todo no bueno pescanova ha lanzado navidad un vídeo para la igualdad de la mujer a rodri lo sabe lo has visto no vamos a poner el vídeo para que lo vean el mensaje de navidad de las reinas anteriormente la mujer era ama de casa y nada más la mujer tenía que ser bonita bien vestida tal cobramos bastante menos que los hombres nos cuesta mucho más hay que defenderse el doble ten cuidado a ver con lo que te pones como te vistes que no es fácil ir por la calle y que se sientan con el derecho de poder decir algo si yo fuera un hombre lo tendría más fácil pero no soy así que a luchar podemos llegar al mismo nivel que los hombres que tenemos que llegar ahí porque somos todo igual yo he hecho de menos más mujeres en un parlamento dicen que por ejemplo el fútbol solo es para chicos pero puede que también sea para chicas la familia la sociedad se construía a partir de eso de la escucha del respeto y de la verdad ha quedado clara la idea si no que piqui qué problema hay con esto bueno pues en principio yo vamos no sé tú sabes más del feminismo que yo no hemos no ha terminado el vídeo pero termina como con un langostino no es como que la gente es publicidad está vendiendo pescanova claro pero en realidad es por la igualdad me parecía un mensaje súper bonito bueno pues a los pescadores no les ha hecho mucha gracia a los pescadores sí les dicen porque las mujeres no van al alta mar a que las mujeres no van al alta mar y les parece que les parece indignación total en serio sí pero indignación donde no han puesto a pescanova a parir pero a parir a parir mira os voy a leer algún tuit o alguna cosa que han puesto youtube negoce dice a ellos arruinéis sinvergüenzas ni un solo producto de pescanova entrará en mi casa pero que en quina no entiendo no sé otro empepinado se les ve muy oprimidas y discriminadas a estas tíacas en mayúsculas ya quisieran muchos hombres vestir esas ropas que usan que se ven caras sobre todo los marineros de alta mar feminazis en virgo sinvergüenzas que tendrá que ver me parece de verdad lo que es lo de la sardina pero que tiene que ver a ver sí que le da algo bueno luego está lover snipper 69 como no lo ves ni pero los hombres cobramos más ya que somos más emprendedores y solemos estar en cargos más altos por lo tanto tratándose de un mismo puesto de trabajo tanto hombre como mujer cobran igual otra cosa es que el hombre sea director de empresa y la mujer señora de la limpieza bien bien muy bien luego me ha gustado este de bar que pone uff pone minuto 23 uff quién es esta que me puso burraco y si de repente luego una que se llama belén esteban pone hasta las mudas son cansinas no habéis visto pero sale una muda en plan parece súper loco por favor este ya me parece de verdad asqueroso uroboric mental y este tiene que ver con esto que tiene que ver con pescanova que les huele el coño a pescado porque otra cosa la verdad es que no se me ocurre 79 likes y al último behemorox no sé a quién tenéis en el departamento de marketing si es a una plancha bragas un becario moderno una feminazi sea quien sea salúcido vaya manera de hacer baja la facturación de ventas a una empresa esto es machismo positivo como dice mariló esto es muy loco además que tiene una cosa discurso de la reina si queréis podéis podéis mandar vea pues mandar tu vídeo a pescanova y te ponen ahí el discurso al final la reina una pregunta reina cómo se escribe con r minúscula como mayúscula yo creo que si el cargo es con mayúscula no no listo álvaro al final lo que te quiero decir es que al final una reina en realidad nunca hablaría de la igualdad una reina no se entera de nada que la reina nuestra reina además es reina consorte realmente es un cargo un poco más de adorno por decirlo así de feo no aunque porque qué hace el rey el rey el rey no para de trabajar en todo el año el rey todo el día y ahora estoy ahora para otro lado tendrá usted que cazar algo yo es que si pienso en la reina me imagino como que no sabe nada no se empana de nada no como en plan de la típica de hace mil años de la edad media viven un poco así en el palacio hacemos una cosa que te veo yo con el picorcito tú has puesto lo del discurso de la reina porque tú quieres hacer el discurso de la reina yo no vaya no te lo esperaba una corona ahora gigante un vestido hace el discurso de la reina mira si quieres como no tenemos el set de palacio real aquí va a quedar un poquito ponte allí donde el piano cogete el inalámbrico si quieres te pones allí en el piano que hay como si fuese la reina como si fuese es la reina de la reina esto no es la final de la copa del rey en estos momentos sabéis cuál es la forma de silbarle al himno sin que se note no silbar la melodía es el truqui comienza aquí no sé si tenemos ya comienza el discurso de la reina a ver cómo sale este discurso dónde está la cámara si eso lo hacen mucho también equivocarse de cámara y no sabía ni que existían las cámaras adelante majestad hay muchas gracias que me sujetan la bandera muy bien ahí el esclavo muy bien el pueblo asumiendo su papel muy bien en la calle edad bueno buenas noches campesinos y campesinas del ajá me alegra estar aquí me alegra entrar en vuestras casas y me llena de orgullo y satisfacción estar con los pobres como vosotros ha sido un buen año mi marido ha inaugurado muchísimos lugares y yo he aprendido a la perfección a crear una trenza de espiga que fiche en el hola también ha sido un mal año el imperio catalán casi se nos va pero pienso pienso realmente que unidos podemos unidos podemos ciudadanos porque una rosa es una rosa y una gaviota en el mar o sea que viene esto está en la chuleta canta esta canción canta siento muchísimo que se haya muerto una persona este año el último rey de rumanía ha sido un bajón doña sofía era su ex cuñada o exprima o contraprima da igual sangre azul sangre azul por favor sólo os pido una cosa salid de vuestras casas casas o cuadras lo que tengáis ir a la misa del gallo juntaros con vuestra manada manada de que me suena manada mamada mamada empezar mucho por mí empezaré por vosotros a ver si el rey gana muchas regatas en 2018 bendiciones bendiciones pueblo español bendiciones hasta aquí el discurso de la rey muchísimas gracias gracias se ver tu cara en cada mujer tantas veces yo soñé que soñaba tu querer tantas veces yo soñé que soñaba tu querer la lengua moderna la lengua moderna con que qué madre mía y así choto perdido porque la música de julio iglesias me pone choto perdido despedimos el programa el programa especial de noche vieja la lengua moderna no tenemos ni idea de cuándo os vamos a volver a ver muchísimas gracias por venir este quizá ha sido el último quizá no tiene pinta de que el último no seguramente porque ya más bajo que esto creo que no podemos caer no he conseguido ni un beso sin lengua tío de verdad que qué que sí ahora que me da vergüenza a mí ahora no queremos ahora me hago yo venga pon el mordado pon el mordado lo hacemos o qué pero en la boca no va a ser venga cierro los ojos yo me quito la vale si cerramos los ojos los dos no llegamos ni para atrás venga me tiro a la piscina hasta aquí la lengua moderna gracias a la asociación Alain Bar por venir feliz 2018 Valeria Ross Alex Pinacho Bea Polo Borja Rodríguez gracias a todos aplausos a 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